El ejercicio 2 indica un número expresado en complemento 2, en particular el 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 y nos pregunta a qué número negativo en decimal corresponde y después, en la segunda pregunta, hay que pasar ese número a exceso de m en el formato 2 elevado a n-1-1, con el menor número de bits necesarios. Bien, para hacer este ejercicio, lo primero es ver a qué número corresponde en negativo este expresado en complemento a 2. Bien, en complemento a 2 sabemos que este 1 indica que el número es negativo. Para averiguar qué número es, lo que hay que hacer es cambiar unos por ceros y sumarle 1. Con eso tendremos el correspondiente positivo. Esto indica que es positivo. Y ahora vamos a, por pesos, a calcular su valor. El peso sería 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Bien, pues sumamos 128, más 8, más 2, más 1. 8 y 8, 16, 18 y 1, 19. Me llevo 1, 3, 2, 9. 2 más 1 es 3 y 139. Luego, la primera respuesta sería el número negativo, 139. Bien, para representar el 139 en formato, el menos 139 en formato a exceso de M, tenemos que averiguar primero cuál es el número mínimo de bits que necesitamos. Sabemos que el rango, en el complemento a 2, hay un número mayor de negativos que de positivos, pero en exceso de M sucede justo lo contrario. Es decir, en exceso de M sabemos que un 0 en el bit de más peso corresponde con números negativos y un 1 corresponde con números positivos. Y el 0, todo 0, sería el número más negativo que existe. Mientras que un 1 seguido de todo 0, nos indicaría el número positivo, indicando el número positivo 0. En realidad, sabéis que en el formato de exceso de M, existe un rango que va desde números negativos, está ordenado, llega al 0, el número negativo más grande serían todos ceros, el número positivo más grande serían todos unos, y ese es el rango que nos sirve el exceso de M. Bien, eso significa que si yo, por ejemplo, tengo dos bits, tendría el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1, en el exceso, en dos bits, si hago el cálculo 2 elevado a 2 menos 1, menos 1 es igual a 2 elevado a 1 menos 1, 2 elevado a 1 es 2, menos 1 es 1, es decir, el exceso en este caso sería el 1, ese 1 se correspondería con el 0, este sería el menos 1, este sería el más 1 y este sería el más 2. Es decir, que como veis, en este sistema tenemos una unidad más en positivo que en negativo. Bien, si tenemos que representar el 139, vamos a ver los pesos que existen, es decir, yo tengo peso 512, 256, 128, y vamos a ver qué rangos correspondería a estos diferentes pesos. Fijaros que si cojo los mismos bits que tengo en el número que representaba en complemento a 2, en este caso, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bits, tendría 2 elevado a 9 menos 1, menos 1, sería 2 elevado a 8, que son 256, menos 1, que serían 255. Es decir, tendría un exceso de 255. Es decir, que tendría que distribuir ese 255 que es en el exceso, ese correspondería al centro, por decirlo así, de la representación de números, y habría un rango negativo y otro positivo. Vamos a calcular el número, como sabemos que va a haber un número más positivo que negativo, de los 255, estaría en el 512, con 9 bits, tendría un menos 255, hasta un más 256. Fijaros que, pasando por el 0. Fijaros que aquí sí que podría representar el 139 negativo, que caería más o menos por aquí. Ahora, si cogemos un número de bits inferior, es decir, cogemos 8 bits, el exceso, en este caso, sería 2 elevado a 7 menos 1, 2 elevado a 7 son 128, menos 1, serían el 127, utilizando 8 bits, y ese 127 es el que correspondería al centro, es decir, sería en este caso el 0, y tendríamos que distribuirlo entre menos 127 hasta el 128. fijaros que, en este caso, utilizando 8 bits, el menos 139 queda fuera del rango, estaría por aquí, queda fuera del rango de la representación de 8 bits. Por lo tanto, la respuesta correcta, o la representación correcta, sería con 9 bits. Bien, una vez sabemos esto, es decir, que sabemos ya que necesitamos 9 bits, hemos calculado el exceso, son 255, ya la realización del ejercicio en la segunda parte es muy sencilla, hay que coger el 139 negativo, sumarle el exceso, en este caso 255, esto es lo mismo que coger el 255 y quitarle 139, nos iríamos al 6, me llevo una, esto sería un 1 y esto sería un 1. Hay que representar el 116. Bien, pues vamos por pesos, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ya no tenemos que... Fijaros que he cogido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me queda por coger 1 más, 9 bits, el 256, no lo tengo que coger, el 128, no lo tengo que coger, el 64 sí, lo que hago es restar 64, me quedarían 2, 5, el 52, el 32 hay que cogerlo, me quedarían 20 por coger, que serían 116 más 4. Y este es el resultado que hay que dar en la pregunta. Algunos alumnos han colocado solamente a partir de este 1, pero hemos visto por el razonamiento que os he explicado anteriormente que son necesarios los 9 bits. porque si cogemos solamente 7 la representación sería del menos 63 hasta más 64 con 7 bits, con 8 hemos visto que tenemos el rango de menos 127 a 128, es decir, no nos da para representar el menos 139 y necesariamente tenemos que coger los 9 bits completos. ¡Gracias!